Pues sí, esta semana es semana de top 10, en este caso del top 10 de los youtubers más cansinos. De esto que es como, que cansino, nere cansino, pues eso. Ya sabéis que estos rankings los elegís vosotros votando a través de la página de Facebook. Yo intento avisaros, pero hay que estar atentos. Así que lo habéis decidido vosotros. Y obviamente esto es algo para tomárselo con humor, no tomárselo a mal. Así que espero que ninguno de los que salen en el ranking se el tome a mal. Y vamos allá con el ranking. En el número 10, el Rubius. De ser el top 1 en el de los más sexy, ha pasado aquí. A lo mejor es la envidia lo que le ha hecho estar en el número 10. En el número 9, Dalas Azahar. Porque, porque yo no lo sé. Porque, porque no sé, no sé. En el número 8, Currice. Es cansino, ¿qué le hacemos? El 8 de cansinos. Yo ya se lo dije hace tiempo que era un cansino y no me hizo caso. Ahora, aquí está. En el número 7, Toast Capoyen. Porque es muy pesado saliendo él en todos los vídeos. Cansino, saca más a perrete, que es lo que nos gusta. En el número 6, Chusito Fashion Fever. Es decir, yo. Soy cansina. Sí. Normal, si no me aguanto ni yo, ¿qué vais a decir los demás? En el número 5, un pingüino tocando el ukelele de un velociraptor borracho. ¿Quién coño ha hecho este ranking? En el número 5, Marcos F Show. Porque fíjate si es cansino que estuvo ahí todo el rato, venga a votarme, que soy un cansino. O sea, hasta él lo reconoce y pide a la gente que le vote como cansino. Eso es de ser muy cansino. En el número 4, Danielus Vlog. Eres cansino. Yo lo siento, pero la gente votó que eres cansino. ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? En el número 3, Salvador Raya. Le pasa un poco como a Towscar a pollo. No hace más que salir en los vídeos cuando queremos ver a Currito. Currito, Currito es lo que mola. Currito lo peta. En el número 2, Willyrex. Que la primera vez que aparezca en uno de estos rankings es para decirle que es un poco cansino. Subir 80 vídeos al día es lo que tiene. Y en el número 1, el rey de los cansinos. JpLiRojo. ¿Qué voy a contar yo que le tengo que aguantar? Muy pesado. Muy cansino. Sí. Que si le vemos por la tele de anuncios. Que si le vemos todos los días en YouTube dos o tres veces también. ¡Cansino! Y este es el top 10 cansinos que habéis decidido. Para estar al loro de próximos rankings, ya sabéis que tenéis que seguirme en Facebook o en Twitter. Es así de fácil. Y ya aquí me despido, que me voy a celebrar que estoy en el top 6. ¡Chau, chau! Y haunt métro! Y haunt Alberto! Y haunt Elliot en el top 10. Y haunt el así. Y haunt łat resources a hacer. Y ha Sutra. Y haunt el tercero deNegros. Y haunt la lup